¡Buenos días a todos! Hoy vamos a seguir con los ejercicios de ecuaciones, 150 ecuaciones diferenciales ordinarias resueltas. En este caso estamos con esta ecuación de aquí, que es una ecuación que nosotros denominamos ecuación de Euler. ¿Y por qué es una ecuación de Euler? Bueno, las ecuaciones de Euler tienen una característica y es que las derivadas, o sea, las derivadas, que en este caso es la derivada segunda de Y, en este caso es la derivada primera de Y y en este caso es la Y sin derivar, están todas multiplicadas por la variable correspondiente, que es en este caso la X, elevada al número de veces que se ha derivado la Y. Eso quiere decir que aquí está derivada la Y dos veces, pues tenemos una X elevada al cuadrado. Aquí la Y está derivada una vez, pues tenemos una X elevado a 1. Y aquí la Y no está derivada, o sea, está derivada cero veces, por tanto tenemos una X elevada a cero, que es 1. Esa es la característica que tienen las ecuaciones de Euler. En este caso tenemos una ecuación de Euler no homogénea. Entonces, lo que podemos hacer es, podemos resolver la ecuación homogénea correspondiente y hallar una solución particular de la ecuación homogénea, o sea, aplicando el método de variación de constantes o el que veamos, o podemos resolver la ecuación homogénea de Euler y a partir de ahí encontrar, mediante una sustitución, una solución particular de una manera un poco distinta. Entonces, nosotros vamos a resolverlo así. Vamos a resolver primero la ecuación homogénea de Euler y luego vamos a hacer unos cambios de variable para encontrar una solución particular. Entonces, ¿cómo resolvemos la ecuación homogénea de Euler? La ecuación homogénea de Euler siempre tiene este tipo de soluciones. Tiene soluciones del tipo Y igual a X elevado a K, ¿vale? Y como tiene ese tipo de soluciones, pues nosotros lo que vamos a hacer básicamente va a ser derivar y sustituir en nuestra ecuación, como hemos visto en otros tantos procedimientos de ecuaciones diferenciales. Entonces, tenemos Y igual a KX. Bueno, pues la... ¡Uy! Y ahora porque he puesto el azul... ¡Vale! Pues derivamos y la derivada de Y nos va a quedar como K por X elevado a K menos 1. Y hacemos la derivada segunda y nos va a quedar pues K por K menos 1 elevado, o sea, por X elevado a K menos 2. Ya tenemos nuestras tres funciones, así que las sustituimos en nuestra ecuación. Y si las sustituimos en nuestra ecuación nos va a quedar que tenemos X cuadrado por esta, que es la Y derivada dos veces, es decir, por K, K menos 1, X, K menos 2, menos 4X por Y prima, que Y prima es KX, K menos 1, o sea, KX, K menos 1, más 6XK, X, K, igual a 0. Igual a 0 porque recordemos que estamos haciendo primero la homogénea. La homogénea es cuando el término independiente es 0, así que estamos haciendo la homogénea. Vale, aquí más o menos podemos intuir un poco por dónde van los rollos, ¿verdad? Aquí tenemos un X cuadrado y aquí tenemos un X elevado a K menos 2, por tanto, los exponentes se pueden sumar si la base es la misma, así que acabaremos teniendo un XK. Aquí tenemos un X y tenemos un XK menos 1, si se vuelven a sumar también obtenemos un XK y aquí tenemos un XK. Por tanto, como podemos comprobar, el XK es factor común de todos, así que XK lo ponemos como factor común. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues K por K menos 1, menos 4K, más 6. Y esto es igual a 0. Como evidentemente suponemos que X elevado a K no va a ser 0, lo que tenemos que hacer 0 es esta parte interior. Y esta parte interior de aquí, pues es, vamos a cambiar de color, es K al cuadrado, menos K menos 4K, que será menos 5K, más 6. Igual a 0. Y esta parte de aquí, pues es una ecuación de segundo grado que no voy a resolver porque es algo de la ESO. Os voy a decir simplemente qué raíces nos quedan. Y nos quedan las raíces de que K es igual a 3 y que K es igual a 2. Estas son las dos raíces que nos quedan de esta ecuación. Así que una vez que estas son las dos raíces que nos quedan de esta ecuación, pues evidentemente ya podemos resolver esta ecuación homogénea de Euler. Sabemos que la solución tiene que ser de este tipo, tiene que ser de tipo X elevado a K. Así que la solución homogénea de nuestra ecuación va a ser igual a una constante C1 por X elevado a 1K, que va a ser 3, por ejemplo, más C2, que va a ser otra constante, por X elevado a 2. Y esta va a ser la solución homogénea de nuestra ecuación de Euler. Y ya sabéis resolver ecuaciones de Euler homogéneas porque se resuelven básicamente así. Luego es cierto que si la multiplicidad de las raíces no es 1, es 2, pues cambia un poquillo y resolveremos más adelante ese tipo de ecuaciones, pero en principio la resolución es la misma. Así que una vez que tenemos esto, vamos a sacar las ecuaciones, la solución particular. La solución particular es un poquillo más complicada de sacar. Sí que es cierto que si lo haces de la otra manera, resolves la ecuación homogénea de una manera normal y luego a partir de ahí sacas las coeficientes constantes o la variación de constantes y esas cosas, pues sí que lo puedes sacar, pero es un poco más complicado. Entonces, para sacar esta solución lo que vamos a hacer es un pequeño cambio de variable y vamos a llamar a X, la vamos a llamar E elevado a T. Vamos a llamarlo a X. Entonces, como vamos a llamar a X elevado a T, lo que vamos a hacer va a ser sacar todas las Ys, la Y, la Y' y la Y2' para poder sustituirlas. Entonces, esto lo vamos a mover un poquito aquí porque estamos como en una zona nueva. Bueno, la recta me ha salido un poco cutre, pero bueno, en fin. Vale, vamos a llamar a eso de esa manera. Entonces, tenemos que sacar Y' e Y2' para poder sustituirlo en nuestra ecuación y a partir de ahí ver que nos sale. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ver que la diferencial de Y respecto de T, ¿vale? Aplicamos regla de la cadena y obtenemos que la diferencial de Y es la diferencial de Y respecto de la diferencial de X y la diferencial de X respecto de la diferencial de T. Lo vemos, ¿verdad? La diferencial de Y respecto de T, pues, ¿qué es? Es la diferencial de Y respecto de X, que es la primera variable, y como X contiene a T, pues es la diferencial de X respecto de la diferencial de T. ¿Y esto qué es? Pues, la diferencial de Y respecto de la diferencial de X es Y barra. Y la diferencial de X respecto de la diferencial de T, pues, si X es e elevado a T, pues, la derivada de e elevado a T respecto de T es e elevado a T. entonces e elevado a t y esto vamos a reordenarlo un poquillo y vamos a decir que i' es igual a i' partido e a la t ¿qué es i'? i' es la diferencial de i respecto a la diferencial de t vamos a suponer que t es el tiempo y cuando tenemos una derivada del tiempo siempre se pone punto o dos puntos así sucesivamente entonces ya tenemos i' evidentemente sacar, teníamos la diferencial de i respecto a la diferencial de x que es i' pues ahora tenemos que sacar i2' entonces lo que vamos a hacer va a ser diferenciar respecto de t toda esta expresión de tal manera que hacemos diferencial de i respecto a la diferencial de t dos veces y nos va a quedar esta diferencial respecto de t que va a ser la diferencial de i partido de la diferencial de x respecto de la diferencial de x y la diferencial de x respecto de la diferencial de t por la diferencial de x respecto a la diferencial de t porque esto es sin derivar por esto que es sin derivar más esta primera parte sin derivar, que va a ser la diferencial de y respecto a la diferencial de x, por esta parte derivada, que la diferencial de x respecto a la diferencial de t es la exponencial de t. Y si la exponencial de t la volvemos a derivar por t, vuelve a ser la exponencial de t. Por tanto, ya está. Esto que nos queda aquí al final va a ser la diferencial dos veces de y respecto a la diferencial de x dos veces, por la diferencial de x respecto a la diferencial de t, que es la exponencial de t, que esto como estamos ligado por dos veces es la exponencial de 2t, más la diferencial de y respecto a la diferencial de x, que es y' por et. Entonces, reordenando un poquillo esto, tenemos al final que y dos puntos, que es esta parte de aquí, la diferencial dos veces de y respecto de t dos veces, es igual a la diferencial dos veces de y respecto a x dos veces, que eso es y dos barras, por la exponencial de 2t, más y barra la exponencial de t. Y entonces ahora tenemos que despejar y barra. Entonces, y barra, si lo despejamos, nos va a quedar que, o sea, y dos barra, perdón. Si despejamos y dos barra, nos va a quedar, pues, y dos puntos menos y barra exponencial de t partido e dos t. Y la y barra, recordemos que era y punto partido e t. Así que el et y el et se van y nos va a quedar, pues, y dos puntos menos y punto, uy, menos y punto, perdón, partido e dos t. Y esta va a ser nuestra y dos barra. Así que ya tenemos y barra e y dos barra. Por tanto, sustituimos en nuestra primera ecuación. Y si sustituimos en nuestra primera ecuación, tenemos que x cuadrado es x cuadrado es x cuadrado es e a la dos t. E a la dos t por, recordemos que teníamos aquí y dos barra, así que como tenemos y dos barra, pues y dos barra lo sustituimos. Y dos barra va a ser y dos punto menos y punto partido la exponencial de e dos t. La exponencial de e dos t, ¿vale? Si continuamos, tenemos menos cuatro x y barra, entonces menos cuatro x y barra va a ser menos cuatro x, que recordemos que era et, o sea, menos cuatro et y barra, que recordemos que era y punto partido et, y punto partido et. Y luego teníamos un más seis y igual a dos. Por tanto, más seis y igual a dos. Así que aquí podemos hacer una serie de despejes. Efectivamente, e dos t y e dos t se nos van, se nos van de aquí, et y et se nos van. Por tanto, nos va a quedar y dos punto menos y punto menos cuatro y punto menos cinco y punto más seis y igual a dos. Igual a dos. Lo tenemos aquí. Por tanto, esta es nuestra nueva ecuación. ¿Y qué ecuación es esta? Pues esta, como podemos comprobar, es una ecuación lineal de segundo orden, no homogénea de coeficientes constantes. ¿Vale? Los cocientes son constantes. Uno menos cinco y seis. Entonces, ya hemos cambiado un poquillo. Ya hemos variado, ya hemos hecho una serie de truquillos y ya lo hemos solucionado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a sacar la solución particular con una cosa que se denomina método operacional. Es decir, con un polinomio operacional. ¿Y eso qué quiere decir el polinomio operacional? Lo que tenemos aquí, esta y dos puntos menos cinco punto más seis y, lo vamos a pasar como si fuesen raíces. Es decir, recordemos, como hemos hecho antes, que teníamos lambda cuadrado menos cinco lambda más seis. Esto como si fuesen raíces. Entonces, esto de aquí, recordemos que era lo mismo que teníamos nosotros aquí. ¿Vale? Teníamos esta misma expresión de aquí. ¿Vale? Bueno, aquí hay un... Esto no es un menos, ¿vale? Bien. Teníamos esta misma expresión de aquí, que teníamos dos raíces. K igual a tres y K igual a dos. Por tanto, aquí, este polinomio se puede simplificar como lambda menos tres y lambda menos dos. ¿Vale? Esto es lo que tenemos efectivamente aquí. Y, por tanto, el método del polinomio operacional es decir que, es decir, que estas partes de aquí, estas raíces que tenemos aquí, estos lambdas, ¿vale? Los vamos a sustituir por un polinomio operador que va a ser una derivada. Entonces, va a ser d menos tres por d menos dos, que es precisamente este desarrollo que hemos hecho aquí. Todo esto por i igual a dos. Entonces, este i lo vamos a simplificar y nos va a quedar dos partido de menos tres, d menos dos, d menos dos. Vale, y estos polinomios operacionales tienen distintas características que iremos viendo más adelante en más ejercicios. Pero en este caso, tenemos aquí los dos polinomios operacionales y aquí tenemos un polinomio de grado cero. Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar, o sea, derivar, perdón, tenemos que realizar una división de uno entre este polinomio, este polinomio que es de grado dos, y tenemos que obtener un resto cuyos grados siempre sean mayor que el del polinomio que tenemos en este numerador. Es decir, lo explico, lo explico, lo explico, vamos a ver, realizamos una división, o sea, sí, una división que es uno entre nuestro polinomio de menos tres por d menos dos, que es este polinomio que tenemos aquí, ¿vale?, que es ese polinomio que tenemos ahí, es decir, es seis menos cinco d más d cuadrado, ¿vale?, es este polinomio que tenemos aquí. Y tenemos que obtener un resto, y el resto, los polinomios operacionales, estos polinomios operacionales d, tienen que tener grado mayor que el de nuestro polinomio del numerador. ¿Cuál es el polinomio del numerador? Este dos, este dos que es un polinomio que tiene grado u, grado cero, porque no tiene grado, es decir, tiene grado cero. Entonces tenemos que obtener en el resto polinomios des que tengan mayor que el grado, o sea, que sean mayores que el grado cero, ¿vale? No sé si esto ha quedado más o menos claro, así que vamos a proceder a dividir. Dividimos uno entre seis, ¿qué va a quedar aquí? Pues un sexto, un sexto, ¿vale? Entonces, un sexto por seis es uno, entonces lo pasamos aquí como menos uno. Vamos a dejar, espera, vamos a dejar un poquillo más de espacio para que lo piense porque vamos a necesitar un poquillo más de espacio al hacer esta división. Esto es un tanto complicado, pero, o sea, no es difícil de entender, al principio a lo mejor un poco, ¿vale? Entonces, uno entre seis, un sexto, y ahora multiplicamos esto por todo. Un sexto por seis, uno, lo pasamos aquí como menos uno. Un sexto por menos cinco de, queda menos cinco de sextos, lo pasamos como más cinco de sextos. Un sexto por de cuadrado, queda, pues, de cuadrado partido seis, lo pasamos como menos de cuadrado partido seis, ¿vale? Y ahora sumamos, uno menos uno, cero. Cero más cinco de sextos, cinco de sextos. Entonces, cero menos de cuadrado partido seis, pues, menos de cuadrado partido seis. Estos dos polinomios operacionales de y de cuadrado son mayores, o sea, tienen grado mayor que nuestro polinomio de grado cero. Sí, porque este tiene grado uno y este tiene grado dos. Por tanto, este es el resto con el que nos quedamos. Porque esto es una suma infinita, pero este es el resto con el que nos quedamos. Y eso, ¿qué quiere decir? Que este sea el resto con el que nos quedamos. Quiere decir que, pues, si nos quedamos con este resto, nuestra solución va a ser esta, un sexto. Lo que ha dado este resultado es multiplicar un sexto, un sexto, que es el resultado este que nos ha quedado aquí, por nuestro polinomio del numerador, que era dos. Por tanto, esto es un tercio. ¿Y qué significa que sea un tercio? Que nuestra solución y particular va a ser igual a un tercio. Por tanto, solución final de nuestro problema. La solución final de nuestro problema va a ser esta solución homogénea, que no sé si os acordáis de esta solución homogénea, que era... Solución general de nuestro problema. Solución homogénea, que era c1, o sea, una constante 1 por x al cubo, más una constante 2 por x al cuadrado, más nuestra solución particular, que va a ser un tercio. Y esta es nuestra solución general de nuestra ecuación de Euler no homogénea. ¿Vale? Entonces, recordemos qué hemos hecho. Primero, resolvemos ecuación de Euler homogénea. Nos queda esta solución homogénea. Segundo, cambio de variable. x igual a et. Siempre este cambio de variable. Hacemos el cambio de variable y sustituimos i2' en esta ecuación de aquí. ¿Vale? Y sustituyendo eso, nos queda esta ecuación lineal. Una vez que tenemos esta ecuación lineal, tenemos que sacar lo que se denomina polinomios operacionales. Y los polinomios operacionales son... Es esta situación de aquí. Sacamos el polinomio operacional y a partir de ahí sacamos la solución particular. Y con la solución particular y la solución homogénea, tenemos nuestra solución general de esta ecuación de segundo orden. De segundo orden de Euler. Euler no homogénea. Espero que os haya servido, espero que os haya gustado. Próximamente haremos más de polinomios operacionales, haremos más de Euler, homogéneas, no homogéneas, haremos lineales, no lineales. Si tenéis cualquier tipo de duda, dejadme en los comentarios como siempre y seguimos con la física. Gracias. 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 Gracias.